Seguimos en la Expo Técnica, ahora en el Laboratorio de Química y Biología. Vamos a ingresar al Laboratorio de Química y Biología. Miren qué día estupendo hace ahora, desde aquí. Increíble, eh. Si pueden, vengan hasta la Expo, que está muy buena. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Nos pueden contar sobre sus trabajos? Sí. Bueno, escucho, soy todo oídos. Esto es una titulación de varios reactivos, y es tipo camaleón, cambia de color. Ajá. ¿Y se puede observar? Sí. Lo estamos elaborando con hidrógeno y ácido clorhídrico. Clorhídrico, exactamente. Yo química me la llevé siempre, así que no. Ayúdenme ustedes. Bueno, a ver. Los chicos van a hacer un preparado. A ver qué sale ahora. Me llaman, ¿sí? Sí. ¿Sigo por acá? Sí. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Contanos, ¿qué están haciendo? Ahora estoy haciendo un experimento de lo que sería pólvora con permanganato de potasio y lo que sería glicerina. Lo que hace es un cambio de temperatura al que se aumenta y termina saliendo llama. Pará que me voy a correr por las dudas. Me voy a correr. No, 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 es muy agresivo. A ver. Le puse ya la glicerina, que le puse 7 o 6 gotas. Sí. Le puse un poco de agua, cosa que se cocide y comience la reacción. Muy bien. Vamos a ver. Están los chicos acá trabajando. Espero que no explote. No. No, no va a explotar. No, no. Más que algunas cuantas llamas. Bueno. Ahí está. Ahí comienza. Ahí comienza la reacción química. Me voy a poner un poquito de zoom para que vean. Parece Palo Santo. Parece Palo Santo. Observen, ¿eh? Impresionante. Increíble. Muy bueno. En vivo estamos transmitiendo aquí con los chicos. Así que reiterame esto. ¿Cómo se llama? Pero manganeto de potasio. Sí. Es lo que se está usando. Por ejemplo, acá, esto ya está todo quemado. Así es como queda después. Y nada. Muchas gracias. A ver por acá. Danilo. Sin que verani. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y vos? Contame, ¿qué estás haciendo? Bueno, por acá estamos haciendo un joradillo químico. Tiene silicato de sodio. Sí. Y agua estirada. Sí. Pará. ¿Qué es lo que pasa ahí? Acá regresen como plásticas. Bueno. Armado que es ropa, ¿sí? Sí. Sigo por acá. Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? ¿Sus nombres? Estoy bien. Maya. Bueno, chicas, cuénteme qué hacen. Yo estoy... Esperen, esperen, que ahora estamos observando ahí que ingresaron los chicos de la escuela 1, creo que son, ¿no? Que vinieron a visitar la muestra. Ahí estamos en vivo, observando. Bueno, a ver, chicas. Yo me estoy fijando con todos estos ácidos, si es ácido o básico. Acá está el ácido láctico. Sí. Y cuando yo pongo esto, si sale verde, es básico. Y si sale rosa, parecido a esto, rojo, es ácido. Bueno, a ver. Es ácido. ¿Vos? ¿Rosa? Perfecto, es ácido, entonces. Miren, ¿cómo supe? Muy bien, ¿eh? Es un indicador natural. Mirá qué bueno, bueno. ¿Vos erás malena? Más de decirme, ¿eh? No estoy haciendo el compote. El gas no se puede ver, lo vamos a ver a través de agua oxigenada y yoduro de potasio. ¿Agua oxigenada y qué? Yoduro de potasio. Yoduro de potasio, a ver. Ahí está ayudando Mercedes. La química. ¿Qué sabe, Mercedes? Ahí estamos. Ahora vamos a echar a comercial. Ahí estamos. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Pero el gas está subiendo y el agua va bajando. Perfecto. Todo eso es gas. Esto es la expo técnica de Torkins. Los chicos trabajan muy bien. Bueno, Mercedes, contános un poquito del proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos en la cuarta expo técnica. Todos los años festejamos el día de la educación técnica, que es mañana, que es el 15. Este año, justo se rompe los 60 años. Así que, bueno, este es uno de los espacios que tienen los chicos para trabajar, que es el laboratorio de pimpinología. Así que están haciendo distintos tipos de reacciones y están aprendiendo, insisto, en el lugar, mientras que lo visiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Bueno, observen los chicos que vienen trabajando. Acá hay dos alumnas más. ¿Cómo les va, chicas? Bien. ¿Tus nombres? Evelyn. Evelyn y... Y Mayle. Y Mayle. Bueno, a ver, nos cuentan un poquito. Bueno, acá estoy haciendo la reacción del camaleón. Acá puse recién que tengo agua destilada y hidróxido de sodio. Bien. Agua destilada y hidróxido de sodio. A ver, el camaleón. Ahora tengo que... Falta el botón. ¿Falta mucho? Bueno, igual, mientras haces, acá hay un de hidróxido de sodio y un poco. El permacanato de potásio y un poco. Ok. Y esta es de la botella azul. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? No sé. Acá tenía que ocurrir la reacción del permacanato de potásio. Es una reacción de cambio de color. Sí, que va pasando de verde a rojo y... Avísenme. Dale. Que ya, ya, ya venimos otra vez. Hay gente ahí. A ver acá los chicos. Muy bien. Gracias. Chicos, ¿qué están haciendo acá? Eh... Un volcán. ¿Qué es? Es un volcán. Un volcán. Bueno, a ver, a ver el volcán. ¿Se puede haber en funcionamiento? Sí. Ahí está. Ahí está. Chicos de la escuela 1 también. En vivo estamos acá. Hola. Transmitiendo la expo técnica. Bueno, a ver. Bueno. Avísenme. A ver el cambio. Acá hay el cambio. Me está diciendo el cambio. A ver, a ver el cambio ahora. Ahora va a pasar de violeta al cambio azul. Ahí pasa de violeta a azul. Se va reduciendo a verde. Ahora a verde. Bien. Y ahora el último va a quedarse con leche. ¿Qué, con leche? Sí, ya sé. Se hace un color clarito, un color ámbar. Ahí va. Este es un trabajo de los chicos de la escuela técnica de Torquins, ¿eh? Muy bien. Marcelo, venga, vamos. Acá abajo es un agitador magnético, ¿sí? Ese agitador magnético es elaborado por los chicos. Está con la inspectora 3D. Le hacen la base. ¿La ves? La base ahí. Ese es un imán de nivel de las computadoras. Y ellos mismos van a armar la estructura y armar su propio instrumento laboratorio. ¿Sí? Con esto es muy importante para que se desarrolle esta reacción el agitador magnético. Muchas gracias. Muy bueno esto, ¿eh? En la escuela técnica. Ahí está. ¡Mamá, te cuidas ya!